Apoyo a la gente, a las instituciones públicas, en traslado y comenzando la limpieza de casas ya en este momento. Hoy trajimos 10, 2 cuadrillas de 5. Dentro del pueblo ya, zonas aledañas están siendo revisadas constantemente por el personal de desarrollo humano, donde se está llevando víveres y demás necesidades. Ahora ya comienza todo el trabajo de limpieza para empezar a comenzar a los domicilios para que la gente comience a regresar a sus casas. Y el resultado, bueno, eso está canalizado a través de desarrollo humano para primero hacer un censo de las personas que están en su domicilio y cuáles no, para ver a cuáles darles prioridades para el retorno rápido y darles la mejoría de la casa. Mira, ese tema lo ve Ariel Mamani, el director de bomberos. Nosotros, como brigada de higiene forestales, apoyamos con personal y medios, recursos, transporte, todas esas cosas, para poder trasladar los recursos de la gente.